¿Alguien se ha enojado en tus comedias? Yo tuve una demanda. ¿Qué? ¿En serio? Yo no sé si puedo hablar de eso, pero capaz que me demanden de nuevo. Y ahora no tengo canal. No, no, no. ¿Qué fue? Si este programa se hace responsable, yo digo todo. No, diga todo. No, diga todo. La manutención, la manutención. Diga todo. Tuve una demanda, arriesgué de matrimonio. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el tema? El tema, hice un comercial, hice un monólogo de la homosexualidad, ya, y hice una fantasía cerca de alguien. Y ese alguien justo estaba viendo el programa con su hijo, sus señoras. Y me mandó. Pero lo bonito de la historia es que yo ya me había ido de Chilevisión. Y tuve que marcarlo en Chilevisión. Porque el monólogo yo lo había escrito tal cual. No era una cosa que a mí, como, ah, estoy tan embalada en el monólogo que lo dije. No, yo lo había mandado, entonces estaba... Estaba aprobado. Estaba aprobado por el canal. No galuchaste, como dicen por ahí. Claro. No fue un galuchazo. Un galuchazo. Perfecto. No fue galuchazo, así me tuvieron que defender lo que... Pero la demanda exacta era por difamación, por... Algo por ahí. Por... Yo no me acuerdo, imagínate que de repente me llaman de un diario... Y juría. ¿Qué opinas de la demanda que... Claro, es que puede ser juría o difamación, hay como las dos... Mira, fue igual de incómodo, porque esa cuestión de tener que pararte a tu nombre... ¿Y qué ganó el juicio? ¿Se acabó eso? No, se acabó. Fue como... Porque en realidad también era como... ¿Sabes que en realidad? Es que... Como que no daba ofenderse porque si usted ve el video... Entonces como que al final la cosa terminó en... En buena. Sí, porque es que no daba para más. ¿Y la única prueba que presentaron fue el video? Porque es que yo todo era tan bien, ¿no? Es que yo no vi ninguna prueba, ojo. O sea, al final yo tuve que ir y mi nombre... Mi ruta. Fuiste una vez. Mi dirección, mi estado civil. Sí, mi vida anatómica. Sí, y fue como... ¿Qué opina usted? Pucha, que lo lamento es él. ¿Qué piensas? ¿Ves cuál es el límite? ¿Y tú como columnista de farándula, tantos años en la tele, Ale? Mis columnas no son de farándula, pero... Claro. Aprovecho de pasar el dato. Ah, no, no, no. Te pegáis tirándole jabón. No, 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 sí, claro, como opinó Olga, en fin. Yo creo que realmente no hay límites, no deberían existirlos. Yo creo que cada persona tiene sus propios límites y que implican, por ejemplo. Yo creo que también tiene que ver... Si nosotras somos mujeres, tenemos el derecho a reírnos de las otras mujeres, porque somos mujeres. Claro, claro. De la condición de ser mujer. Ah, del machismo, del extremo feminismo, también nos podemos reír de esas cosas. Pero un hombre que se ría del extremo feminismo, a mí me parece machista. Me da cuenta como que, para mí eso es el límite. No sé si ustedes, que son comediantes, están de acuerdo. Es como si uno puede criticar, porque uno puede criticar a sus padres, pero tu pareja u otra persona no puede venir a decirte cómo son tus papás, si son aquí, allá, etc. Claro, no es complicado. O sea, en ese sentido, siempre son los monólogos que partan de reírme de mí. Exacto. Y obviamente, como me río de mí, más de algunos se van a sentir reflejados y no somos muy diferentes los seres humanos los unos de los otros. Tú te rías un poco de los dientes, los dientes, la pechuga, el color. También, lo que estábamos hablando antes, que a mí me pongan los ojos verdes en la promoción es broma. No hay pa' qué, si la gente no se va a sentir engañada. Te voy a preguntar por lo del... Apiracional.